Soy Edelma Lucas y me gusta salir a caminar, me gusta ir a un arroyo a leer, a escuchar los sonidos, el agua, el cantor de los pájaros y también me gusta estar en casa, prender el fuego, tomar mate y eso es una gran inspiración para mí. Me dedico a la artesanía, reciclaje, tejidos, pinturas. Y empecé a los 10 años. ¿Qué significa para mí? Bueno, significa muchísimo. Trabajo primero que nada, conforto de vida, yo soy una persona muy activa, no puedo estar sin hacer nada, entonces es un cable a tierra. Por ahí yo descargo energías y por ahí también cosecho energías porque el pensar de nuevas obras, de nuevas cosas que puedo ir creando, eso me da vida, me da confort, me da entusiasmo y me da tranquilidad. Me inspira mucho el rescatar cosas que serían desechos o terminarían siendo desechos para realizar cosas, adornos, ya sea para regalos o para poner en casa. Ese tipo de cosas es una gran inspiración para mí. Más que nada la naturaleza, pero también si veo objetos o cosas así que están en desuso o algo así, me gusta transformarlos. El medio ambiente con mis obras van de la mano, van pegaditos porque reutilizo todo lo que se puede reestablecer, reconstruir o transformar, que salve el medio ambiente, que no sea desecho. Es lo que hago yo y después utilizo muchas cosas naturales como los tintes con hierbas naturales, madera, un montón de cosas, semillitas, piedra, arena. O sea, pasa todo por ahí, reutilizar todo lo que se suponía que iba a ser desechado y utilizar todo lo que sea de natural. Mi vida se refleja en mis obras porque yo me crié en el campo, por ende me gusta, me gusta el campo, me gusta la naturaleza y por eso es que siempre me baso en crear cosas que tengan que ver con la naturaleza, con los animales. El futuro lo veo continuando visto, continuando con las creaciones, con la artesanía, siempre enfocada en la naturaleza y mejorando, mejorando, reinventando, creando cosas que no se ven, que no son comunes, que llame la atención, que sea una novedad.